Y donde más bien haya expresiones que inciten al odio, eso lo estaremos visibilizando y seguiremos acompañando las causas y las promociones que se hagan en política pública, en este caso la propuesta que tiene el presidente de la República en cuanto a la ampliación de lo que implican los derechos y lo que implica la definición de familia en nuestra Constitución y que no haya este tipo de expresiones que por supuesto es un límite a la libertad de expresión porque es una incitación al odio. Referente a las otras movilizaciones, estuvimos en todo momento en campo con los hombres móviles, visitadores, visitadores, en terreno, en el metro y pues pudimos constatar que se pudo desarrollar las movilizaciones con oportunidad, cada uno de sus grupos tuvo la pluralidad y la forma en que pudo llevar a cabo sus diversas manifestaciones y estuvimos haciendo el corte casi hasta las 5 o 6 de la tarde que concluyeron porque lo que hacemos como comisión es observar no desde que llegan sino hasta que se retiran los últimos manifestantes. Entonces, algún incidente menor en el Zócalo que interrumpieron algunas personas que salieron del metro a un concierto que se estaba dando, se logró dialogar con las personas, se retiraron y no tenemos afortunadamente algo mayor que reportarse. ¿Se violentó el derecho de los ciudadanos en el sentido de que querían llegar al Zócalo, no se les impidió? En este caso más bien lo que propiciamos siempre es que haya formas de coordinación donde concluyan todos los tipos de manifestación que se quieran llevar a cabo. Se dio la vuelta de parte de los profesores a la plancha del Zócalo, se habían dado en su momento entre los diálogos que tuvieron la propia autoridad de la ciudad y los que estaban organizados sobre todo en el movimiento del partido político de Morena, el tema de que fuera a un costado también del Palacio Nacional que ahí pudieran hacer su mítin si lo consideraban. Estuvimos monitoreando nosotros sobre todo en todo momento si iban a llegar o no hacia el Zócalo, si iban a hacerlo como finalmente se hizo en el monumento a Colón, pero pues más bien en una capital cada vez más compleja pues es muy importante justo coordinar todas las manifestaciones que se puedan dar, cómo de manera pacífica, de manera coordinada se puedan dar en todo momento. Y en ese sentido pues estamos documentando y exhortando siempre al diálogo. Finalmente hay una acción muy importante que destacar, es un problema que se está haciendo nacional, es un tema que obliga a autoridades federales a llevar a cabo acciones de diálogo, acciones de concertación. No necesariamente dialogar implica inmediatamente ceder, pero tampoco no dialogar pues polariza mucho las situaciones que estamos viendo en otras entidades de la República. El hecho de que seamos la capital del país pues nos obliga a que se siga respetando aquí lo que ha sido siempre una conquista de esta ciudad, las manifestaciones plurales, las manifestaciones de todo tipo, pero eso sí, manifestaciones pacíficas que no deslegitiminan la causa que justo los está motivando a que se vengan a expresar, pero que también haya una reacción institucional de las propias autoridades que les compete para generar mejores condiciones y no haya una afectación mayor. Tratando de coordinar pues esta coincidencia, tanto el derecho que se tiene a la libre manifestación plural, de todo tipo de expresiones, pacífica, y al mismo tiempo también coordinar para que haya la menor afectación a las personas sin que ese sea el impedimento para que se puedan llevar a cabo las manifestaciones. Comisionada, hay una queja o un reclamo muy constante por parte de la coordinadora de que el gobierno del Distrito Federal no deja avanzar para llegar al Zócalo. Lo hemos visto en las últimas movilizaciones, no en la de ayer, pero sí en anteriores, cuerpos de granaderos, operativos muy fuertes para impedir el paso. ¿No se está violentando con esto su derecho de tránsito, de manifestación también, al impedir el paso a la Ciudad de México? Nosotros lo que hacemos siempre es esta situación de pedir que el propio gobierno de la ciudad maneje el diálogo y la concertación con las personas. Había en un momento dado una situación que decían que era por tema de logística la entrada de los autobuses. Nosotros hemos, a ver, se pueden coordinar, pueden dialogar, pero no puede bloquearse el acceso, porque finalmente el libro tránsito por la ciudad no se le puede evitar a nadie, sino por el contrario, se tiene que generar una logística que impacte de menor manera a otras personas que pudieran estar transitando. Pero aquí lo grave, les digo, es finalmente el hecho de que quienes tienen que abrir al diálogo y ya se había estado desfasando esta posibilidad, hasta ahora que hubo estos lamentables sucesos que se dieron en Oaxaca, pues es justo el diálogo que tiene que abrirse desde las instancias federales, porque finalmente el gobierno de la ciudad puede hacer el diálogo para la logística, pero no el diálogo para la solución de los conflictos. Y ahí es muy importante que las autoridades que les compete generen estos esquemas de diálogo, de coordinación, para que no se impacte a los que residen en la ciudad y que al mismo tiempo equilibre este derecho a la manifestación, al libre tránsito que tienen las personas y a la coordinación, en el mejor de los casos, que tiene que hacer el gobierno, pero no bloquear ni impedir en su momento que haya ese libre tránsito que tienen las personas. El gobierno del sitio federal está obligado a dejar pasar a los maestros, al PEG, perdón, a AMLO, etcétera, al Zócalo. Aquí el punto es más bien en el tema de cómo coordinar adecuadamente para que todo tipo de manifestación que se lleve en la ciudad se pueda llevar de manera de coordinación logística sin impactar otras actividades, otras situaciones que estuvieran llevando diferentes grupos. El día de ayer lo vimos, los propios manifestantes de los padres y madres de los 43 que iban rumbo a la Procuraduría, en algún momento tenían una situación logística porque se les estaba bloqueando el paso porque estaba la otra manifestación. ¿Qué hacemos en esos casos? Que todas las formas de manifestación coincidan. ¿Qué pasó en su momento? Esperaron en alguna calle, esperaron a que concluyera la otra participación y pudieron seguir su tránsito hacia la Procuraduría. ¿Qué estamos viendo en la complejidad de la ciudad? Que va a llegar un momento en que va a ser así, que va a haber diferentes manifestaciones de todo tipo, que lo importante es que cada quien pueda externar su mensaje con plena libertad, de manera pacífica, pero también que se propicien esquemas logísticos que permitan justo que cada quien pueda llevar a cabo lo que corresponda, la modalidad que consideren sin mayor límite que el no afectar derechos de otras personas o que en algún contexto pudiera haber fenómenos de violencia. Afortunadamente, les digo, todo lo que fue desde el viernes hasta el día de ayer, no tuvimos una cuestión mayor que reportar. Sí nos alerta y sí se los digo el tema de este grupo que llegó en algún contexto como a querer confrontar a los que estaban manifestándose con la libertad que tienen de la pluralidad en la conformación de la familia, porque ahí sí es una limitación el que se incite al odio o se empezara a querer confrontar con los que estaban concurriendo a la manifestación, que ahí fue alrededor de más 800 mil personas que siempre lo hacen cada año. Entonces, sí estamos vigilando esas partes, alertando, y por parte del gobierno de la Ciudad de México es que siga propiciando esos esquemas logísticos que permitan que todas las movilizaciones se lleven a cabo en paz y en pluralidad, como debe ser esta ciudad. Ese es un derecho que se ha ganado en esta ciudad, pero al mismo tiempo que se siga reforzando los esquemas de diálogo y estaremos también observando si hay algún tipo de movilización por el tema del diálogo que tendrá la coordinadora con la propia Secretaría de Gobernación y lo que tendrá que estar observándose por parte de la Comisión de lo que hagan autoridades locales al respecto. No hemos dejado de estar en coordinación con la CNDH porque finalmente también hay participación de autoridades federales y ahí tendrán oportunidad también ellos de observar aspectos que incluso otras tocan cuando hay movilidad de otros estados. Gracias a todos. Gracias. Gracias.